Futbolistas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro video, otro capítulo más en la historia de estos mexicanos de éxito que van y juegan a Europa. Hoy les traemos un caso muy especial de un mexicano con un nombre muy raro. Te explicamos por qué es mexicano. Lo cierto es que es el cuarto, cuarto, que va a Italia este año. Italia, la Serie A, la Serie B es un destino donde no les ha ido del todo bien a los tricolores, pero ya son cuatro este año. Dos de raíces mexicanas, uno quiere con México, el otro no. Y por supuesto están el Chucky Lozano y Johan Vásquez. ¿De quién se trata? ¿Cuánto pagaron por él? ¿Por qué se decidió por Italia? Otro mexicano en Europa, ¿eh? Cerró el mercado de fichajes, pero aquí no acaban las noticias. Vamos, dentro del bar. Gracias por estar en otro video más que nosotros. Eso es lo primero que te tengo que decir. Y lo segundo, que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Con eso eres parte de uno de los más 35 mil. 35 mil futbolistas somos ya. Y además YouTube te avisa cada que continúe esta historia o que subamos otro video. Aquí están mis redes sociales y vamos con la trivia. ¿Qué onda futbolistas? ¿Cómo están? Yo soy Bet Flores y estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo video. La pregunta del día es ¿Quién es el jugador con más partidos disputados en la Champions League? Opción A. Cristiano Ronaldo B. Messi C. Ronaldo Nazario Opción D. Iker Casillas O la opción E. Alessandro del Piero Que no se les olvide que yo los espero al final del video con la respuesta correcta. Y además los espero en mi canal que se llama Foodbites, también con contenido para los amantes del fútbol. Ahora sí, seguimos contigo, Santiago. Oigan y hablando del cierre este de mercado de fichajes, por cierto, hay que hablar de Héctor Herrera que pudo quedarse en el Atlético de Madrid después de que él también, hubieran sido cinco, fuera y emigrar a la liga italiana con la Roma que estuvo, créanme, muy muy cerca de llevarse al mexicano. En fin, habrá opiniones de unos de otros. Para mí es mucho mejor estar en el Atlético que en la Roma, el campeón de España contra uno que ahí pelea en Italia. Y de nuevo cuenta puede ser una solución para el plantel de Diego El Cholo Simeone. Muchas dudas en el medio campo. Ya sabemos, arriba tienen un arsenal con Griezmann, Joao Félix, Luis Suárez, etc. Pero en el medio campo, ante la inminente salida de Saúl Ñiguez, obviamente, obviamente va a ser una pieza fundamental. ¿Qué le pasa o qué le falta a Héctor Herrera para ser una de las piezas de confianza del Cholo Simeone? Que una vez que te conviertes en una, no te deja más en la banca, atacar y defender con la misma virtud, de la misma calidad. Se dice fácil, ¿no? Dentro del mercado de fichajes, mucho se habló sobre la posibilidad de que saliera del atlete Héctor Herrera. Ya decíamos, la Roma estuvo muy cerca, pero finalmente, a falta del acuerdo, hizo que se mantuviera en la Liga de España, la mejor del mundo. Junto a eso, Herrera se estaba recuperando de una lesión, por lo que había tenido tiempo para formar parte de los trabajos del Cholo Simeone. Después de ese 2 de septiembre, ya pudo ser parte de, al parejo, los entrenamientos del Atlético de Madrid. Obviamente no de la selección mexicana, aunque sea fecha FIFA, eliminatorias y todo esto. ¿Por qué? Pues porque se estaba recuperando de lesión. Un caso parecido es del Chucky Lozano y Johan Vásquez. Las redes sociales del Atleti celebraron la ocasión colocando un video de HH junto al emoji de un zorro, que es su apodo futbolístico ahí en España, el zorro. Aprovechando esto la convocatoria de alguno de sus compañeros y con una semana de trabajo completa que le espera, tendrá todo lo necesario para ganarse un puesto como titular. Así es en Europa. Se van a concentración, se lesionan o tienes una ligera baja del juego y obviamente tienes la oportunidad para hacerte titular. Herrera, ponte las pilas. Eso para convencer a Diego El Cholo Simeone sobre su puesto como titular. Ahí hay que ganar la competencia. Con la vuelta de Antoine Griezmann, pareciera que Simeone busca un equipo muy ofensivo. El Atlético de Madrid ofensivo, sí, aunque se escuche y se lea raro. Bueno, pues el funcionamiento sería precisamente encontrar una variante en media cancha que defienda bien y ataque bien. ¿Quién es? El mexicano Héctor Herrera. Así que, ¿qué opinan de este tema? Podrás ir titular en Atlético, donde, por cierto, algún día llevaron a Raúl Jiménez de la América ahí, con gusto y la aprobación del Cholo Simeone, hoy en día uno de los técnicos mejores pagados del mundo. Si te lo ganas a él, tienes la titularidad, pero hay que ganárselo en los entrenamientos y con buen fútbol. Deja tus comentarios abajo. Oye, y en el tema que les tenía prometido desde el inicio, en el fútbol italiano, pues ya tendrá, ya se cocinó un nuevo mexicano. Teun Wilke, 19 años de edad, ficha con el SPAL de la Serie B, o sea, segunda división de Italia para jugar de la próxima temporada en adelante. Te acompaña a Johan Vásquez y el Chucky Lozano en el balompié del país que forma la bota, en un país donde no precisamente les va bien a los mexicanos, pero es cierto, ya son cuatro esta temporada. Cuatro, obviamente el Chucky liderando a todos ellos. Wilke, quien surgió de la cantera del Querétaro en México, no juega como extranjero allá en Europa. Por eso fue registrado por el primer equipo para tratar de volver a la primera división, el SPAL estuvo hace poco. Y es que en 2020 descendieron a la Serie B. El mexicano llega procedente del equipo juvenil del Hiringmen de Holanda, donde mostró su capacidad goleadora y, por cierto, por cierto, le va muy bien a los mexicanos. Para acabar pronto, Wilke es conocido como el nuevo Raúl Jiménez, así le dicen en las inferiores de los clubes de allá. Teún ha sido llamado para jugar con la selección mexicana, por lo cual no solamente de nacimiento, no tanto de nombre, pero sí futbolísticamente es mexicano 100%. De hecho, estuvo cerca de jugar el Mundial Sub-17 de Brasil 2019, donde México acabó en los primeros lugares, pero Marco Antonio del Chima Ruiz, el técnico, lo cortó de última hora y se perdió el torneo. Después ha sido llamado para jugar con la Sub-20 del tricolor, es decir, partidos oficiales, no como Luca Romero, que por cierto es de los cuatro mexicanos que van a arrancar el torneo, o que arrancaron este torneo en Italia, que están haciéndolo bien en el país de la bota. Con la llegada de Italia, se convierte en el cuarto, ya decíamos, mexicano en el fútbol italiano. Chucky Lozano con el Napoli, Johan Vásquez, que llega a su temporada con el Genoa, Luca Romero, que nació en Durango, milita en la Lazio después de salir del Mallorca, y el club en el que se recién debutó. Esos tres, junto con Teún Wilke, son los cuatro mexicanos que hay. ¿Lo has visto jugar? Aquí te dejamos un poco. Ahí está la historia entonces de este mexicano que a los 16 años se migró a Holanda y a los 19 se va a Italia, y eso que lo buscaron en Alemania y en España, clubes de segunda división, pero se habla de que es una auténtica joyita, todavía no cuesta mucho dinero, es cierto, pero ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Es el nuevo Raúl Jiménez como lo dicen? Deja en los comentarios aquí abajo y vamos con la respuesta de la tri. Futbolistas, estoy de regreso con la respuesta de hoy. La pregunta del día es ¿Quién es el jugador con más partidos disputados en la Champions League? Y la respuesta correcta es la opción D, Iker Casillas. El romance de Iker Casillas con la Champions viene desde el siglo pasado, cuando a los 16 años fue convocado el 27 de noviembre de 1997 con el primer equipo para el partido contra el Rosenberg. No jugó y tuvo que esperar dos años para debutar en la máxima competición europea de clubes. Fue el 15 de septiembre de 1999 en un 3-3 contra el Olympiacos en tierras griegas. Ya ha llovido desde entonces y Casillas hasta ahorita es el futbolista con más participaciones en la Champions con 177. El que le sigue en esa lista es Cristiano Ronaldo con 176, que seguro lo empatará y superará el próximo año. ¿Creen que se ha vestido con la playera del Real Madrid? Muchísimas felicidades a todos los que tienen la respuesta correcta. Yo soy Ivette Flores y los veo en el siguiente video. Gracias Ivette y muchas felicidades a los que acertaron. No olviden lo importante, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Con eso YouTube te hace miembro de FUTBAR y te avisa cada que subamos un nuevo video. Aquí están mis redes sociales y para que sigas en el canal te dejo nuestros dos últimos videos más virales en el tema de nuevos y de mexicanos en Europa. Muchas gracias, hasta la próxima. Soy Santiago Mayo, fuera del mundo.